Yo sé que te vas, tienes que marchar, y no sé mi amor, si volverás Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte Y quien les habla la voz que los representa, Néstor G Tenemos el gusto de presentarles a El Comando Caraudio Está mixeando DJ Wilmer Enrique El más original de Ciudad Guayana A Duo con DJ José Guillén Realízame mis sueños por favor, con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor Y no de olvidos, que más quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar La vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba, que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaba, luna clara y eras mía Y había un velero del mal viajero y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas, rondan mis sueños, lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mal viajero y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Memes Mix, tu página minitequera El Rincón Musical de Vigo Y el doctor Gabriel Hernández Víctor Rivas, propietario El Comando Caraúrio Doctor Omar Romando, en el Valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quién dijo que el amor no era verdad Que es malo y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño De mi princesa se enamoró José Guillén Con mi forma de ser cauce Una herida mortal El más fino Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro Dejes naufragar Besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Te di mi corazón y que Bien que triste Y tú a cambio Te burlaste de mí El comando No te importaba No te importaba mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión No te importaba mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión Y ahora supe porque no me tienes Y ahora supo por haber creído En tu falso amor Bien que triste ha sido mi destino Le di todo Y aunque mal me pagas Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias y una flor Que guardé para ti No, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Así No, no podría soportar Lo que sufrir por amor Es morir Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada El comando Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón En comando Porque tienes que decir Que yo Fui quien arruinó Tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué Mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor que hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que debil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Es muy triste Adiós amor Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Súbelo ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si algún día me muero al cielo Me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido pasarme en la tierra No quisiera un instante alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo y me desespera Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío Tienen que reconocer que es tan grande nuestro amor Acaso no entienden que Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Todavía me falta una carta por jugar la última esperanza en mí Todavía me falta Por mi bien o por mi mal Tengo un as de corazón Juega Aunque pierda no me he dado por vencido Juega Aunque el mundo se me vaya hacia un abismo Juega Juega ¿Qué hago si te pierdo? ¿Qué hago si no tengo tus caricias? Todo lo que me queda te lo apuesto Contra ese orgullo cruel que te doy vida Perdí hasta mis intentos Y si pierdo tu amor se va la vida Solo me queda el alma es lo que tengo Para luchar por ti mi reina linda Todo, si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Seré un don nadie si yo pierdo esta partida Seré un loco a la deriva Seré tromas del montón Un papel roto en las fuerzas de otra brisa Siento que se va la vida si llego a perder tu amor El comando Todo, si yo pierdo todo Una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto Si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Por tus besos que me hechizan y arrebatan Por tu forma de mirar y esa manera de ser que me fascina El comando Por esa sutil manera de tratarme Porque siempre estás conmigo No te importa lo que digan Eres incondicionado Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, no sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca ni hacer irse de la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, no sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, no sé La, 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 la El comando Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo más No puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado Que le dé un beso Sin tener que escondernos Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche Tan enamorado Me tiene en sus manos Son las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre Tengo antojos Es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Producción Producción es Richard Coa Dos grandes Álvaro Álvarez Y Javier Fernández Maestro Producción es José Guillén El Rincón Musical de Tivo Carla y Karime Gomes Niñas lindas Está mezclando DJ Wilmer Enrique Dios mío Dios mío Dios mío es difícil Mi dilema Pero me embrujan Sus caricias No sé si compro Mi condena No sé qué infierno espera Pero estará en mi vida Al saborear Sus labios rojos Sudan mis manos Y hasta tiemblo Le causan risas Mis enotos Ella me tiene loco Y feliz de ser su dueño Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche Tan enamorado Que tiene en sus manos Son las cosas lindas Que me dice Soy esclavo Por completo De sus ojos De tenerla Siempre, siempre Tengo antojos Es la dueña De mi suerte Con solo saber Que existe Pierdo todo Me hace luchar Una guerra Donde solo Han peleado Los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide El mundo Gente de todas partes Escuchas Vallenatos románticos Solo Te los coloca El comando Caraudio Mezclando Con mucha elegancia Sentimiento DJ DJ Wilmer Enrique El más original De Ciudad Guayana Juan Camilo Sosa Como te quiere papá DJ José Guillén El de las niñas lindas Súbelo Cómo ocultar lo que siento Por ti Cómo negar que es tan grande El amor Cómo ocultarlo Si me sale del alma El comando El comando Cómo ocultar lo que siento Por ti Cómo negar que es tan grande El amor Cómo ocultar lo que es tan grande Si me sale del alma Qué hago No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo amor Me siento solo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme, quiéreme Cómo te estoy queriendo Ámame, ámame Cómo te estoy amando Cómo te estoy amando Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar El comando Que formas que me intente Su recuerdo siempre habitan en mi mente Caraudio Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde el DJ Wilmer Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondir DJ José Guillén Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídalo 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 Atráscala De ti Ya tiene su amor Olvídalo 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 Atráscala De ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídalo 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 Atráscala De ti Ya tiene su amor Olvídalo 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 Atráscala De ti Que busca otra ilusión Diseñador gráfico José Guillén El de las niñas lindas Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Y te escuchan Sabrosura 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 Memes Bins Tu página mini tequera El comando Antes de que otra persona a ti llegue Caraudio Con mentiras Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar La amo tanto Que siento celos del aire que la abraza De la luna que la ve reír De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Como no la voy a celar yo Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida incandescente llamará Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras Y ella es Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer DJ Wilmer A veces uno no debe confiarse De todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mi me sucedió Yo me encontraba con la que mas quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues obviamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor Que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor No hablas duro Vida mía En ese instante salió Un amigo Que decía Los escuché hablando a los dos Y en mi pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser siempre ha existido la traición Puedo jurar que un día lo oí Diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo solo hay uno y es el corazón Amigo solo hay uno Y se llama corazón Le dicen corazón Eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo A nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Es fácil conocerlo Es fácil conocerlo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos Y se llama corazón Amigo solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón Eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Súbelo Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor Y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé El mundo me es maldad Nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor que un día no te supieron dar Y amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, 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 no Y no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor Te entregue de tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no ha dado dolor Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Producciones José Guzmán Memes Mix, tu página minitequera El rincón musical de Tivo Está mixeando DJ Wilmer Enrique El más original de Ciudad Guayana Para las inquietas Caterine, Kelly, Milena y Patricia Con cariño DJ José Guillén El más fino Doctor Adrián Hernández Del comando Caraurio Muchas veces el amor Nos hace bien Y otras veces nos hace llorar Pero no puedes pensar Quedar así Siempre necesitas a alguien Para amar Hoy te pido Ven a mí No pienses mal Amor puro Te voy a brindar Y si Dios lo quiere así Voy a jurar Envejeceremos juntos Hasta el final Y amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Suéltala Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían que otro hombre Te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y si escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así Mi baby Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Vallenatos románticos Solo Te los coloca DJ Wilmer Josué El más original De Ciudad Guayana Natalí Moreno Ana Milena Vergara Y Diana Cabal ¡Ay, yo! DJ José Guillén El más fino A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también El comando Yo no pensé que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé a vivirla Mi padre querido Se alejó de mí Se marchó y me dejó solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles trabajo Pero nunca es tarde Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Mi buen padre Conco un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera a interpretarla Pero ya saben Pero ya saben Que mi hermanito nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballenato en mi alma Comencé a trasnochar Desde muy niño Porque desde niño Aprendí a trabajar Le tocaba parranda a mis amigos Algunos me pagaban con cariño Y otros me daban lo que me querían dar Comencé a ganarme unos centavitos Pero mi vieja no me dejaba llegar Y yo escondía plata en otro bolsillo Quería quedarme con unos centavitos Pero mamá me sabía requisar Me daba rabia Me dejaba limpio Yo era muy niño Y no podía pensar Que mi viejita Todos esos besitos Que la comida los iba a gastar Pa' mi paella Y pa' mis hermanitos Cuando papá se quiso marchar El Comando Caraudió Yo me he conseguido una novia Y me salió un infómana DJ Moíber Enrique Quiere que le haga el amor A toda hora El más original de Ciudad Guayana Yo no la puedo llamar Porque ella me dice papito DJ José Guillén Yo quiero que tú me complazcas Aunque sea un ratico Pero como hago pa' sacarme esa mujer De mi alma Quiere que siempre esté con ella Metido en la cama Y si sigo con esa muchacha No llego ni a treinta años Porque siento que la inteligencia Se me está acabando Ella vive pendiente de mí Se va para donde estoy cantando Siempre pasa pegada en la radio Para saber donde voy a ir Para saber donde voy a ir Ay esto a mi no me está gustando Que problema con esa caimana No le importa que yo esté cansado Quiere que la castigue en la cama Pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Ay pero ella me amenaza con decirle a la gente Que al cantante no le gustan las mujeres Ay Dios yo no sé qué voy a hacer ¿Por qué me va a tocar vivir escondido? ¿Dónde voy siempre está esa mujer? ¿Por qué me mandas ese castigo? Suéltala En una noche Cuando el cinzón te abre paso A mi soledad A treinta grados bajo cero Me veo llorar Solo por ella El comando Por ella siento que mi almohada es mi tristeza Por ella siento que he perdido la cabeza ¿Por qué te has ido? Dime quién Llena el vacío que quedó al estar sin ti Quién se que el llanto que acongoja a tu sufrir Dime quién quita tu vestido de dormir Que me duele Que me hiere Que me matan ¿Por qué te has ido de aquí? Cuando tu brisa oye mi llanto y mi sufrir Cuando el rubor que hay en tu labia de teñir Y en otros brazos otras prendas de vestir ¿Por qué te has ido de aquí? Cuando no puedo soportar la soledad Cuando inocentemente no hay a quien culpar Si en el destino somos culpables los dos No te vayas, no, no te vayas No me dejes Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Por tus ojos miedos Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Porque te has ido de aquí De aquí Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Los engaño a nuestro amor Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Víctor Rivas Propietario El comando Darío Caraudio Darío Valenzuela El brujo de la consola Producciones José Guillén Producciones Richard Coa Memes El comando Tuyo es suerte ¿Qué es lo que買en? Dice un corazón Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor, siento aquí en mi corazón Pero también, hay tanto amor para ser feliz Quieres hallar lo más puro, lo único lindo que tengo Y todo para que sufras, y que yo sufra también Jure quererte por siempre, hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo seré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupes, yo seré feliz El Comando Hoy vine a encontrarme enamorado, de una muchacha que conocí Hoy mismo le declaré el amor, me dijo no puede ser así Pero yo me siento ilusionado No puedo ocultar más este amor, que ha despertado en mi corazón La más maravillosa ilusión Si en el amor no hay un escrito tal vez En el que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo cabalgar junto a ti Si yo me postro a tus pies, yo seré El que te señala la cintura y tu piel Y que conozcas en mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas Por Dios la privilegia De hacerte mi novia Mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque Y bañarte en mis sueños Que lindo es El comando Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no se si piensas Mucho en mi Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto Muy pronto Tu me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti El comando El comando Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Y me dijo Me dijo Que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo Porque yo no le daba Todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después Yo me alejaba La ignoraba Sin razón Y ella triste Se quedaba Por todo Lo que hacía yo Decía que Le dolió el alma Pero ya Todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Compares Perturgo Castellanos Así es como se hacen los hombres Víctor Rivas Propietario Esta es la música Que enciende tu vida Y te la damos Así El Comando Caraudio Y allá Hay la vieja pirata Que lo goce Para el orgullo De la señora verdad El gran Y mi herrera Para los hijos De la gran dama Lorena Y Paquito Herrera Yo siempre había creído Que siempre Ella es mía Estaba convencido Que mucho me quería Por eso Por eso Me sentía muy seguro Que por mi te morías Me creí dueña del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más grande error Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Y ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si a otro daba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo hoy Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Que no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Ya no hay quien me lastrime De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel Yo te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Por más Por más Que tú quieras tener Un buen recuerdo de mí No lo he dejado No porque yo fui ese mar que ojo En su turbulencia aquel amor Que venía de tu inocencia Y yo seguía mi corazón Y me aparco lejos de ti Corazón Tú me engañaste Y por seguirte Casi la pierdo Corazón Me traicionaste Y me mandaste A un mundo lejos Del amor De la mujer que amo De la mujer que adoro De la mujer que quiero Del amor De la mujer que amo De la mujer que adoro De la mujer que quiero Y no te dejes llevar Del corazón Él no es sincero Él no es amigo de confiar Si te dejas llevar Te arrastras lejos Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Tenerte a ti Es el ejemplo más preciso De que existe Dios Es la alegría más inmensa Para un corazón Es sentir que todos te envidian Porque tú lo tienes todo Perderte así Es la llegada más injusta De la soledad Es sentir que ya no hay motivos Para respirar Es sentir que no tengo nada Porque todo me han robado Y yo que iba a imaginarme Que ibas a enamorarte De mi mejor amigo Quien leía conmigo Tus renglones, tus cartas Tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías Cuando a mí me adorabas ¿Cuál sería mi pecado? Si él fue siempre mi amigo Porque me ha traicionado Pa' quedarse contigo Dios bendiga su suerte Si su suerte es tenerte Cuando sienta quererte Que no le hagan lo mismo Porque puede acordarse De lo que ha hecho conmigo Porque puede dolerle Como a mí me ha dolido Yo puedo perdonarte Arruinar mi camino Pero si él te traiciona No regreses conmigo Yo que iba a imaginarme Que ibas a enamorarte De mi mejor amigo Quien leía conmigo Tus renglones, tus cartas Tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías Cuando a mí me adorabas Fue mi mejor amigo Víctor Rivas, propietario Mis mejores amigos Coco Contreras Alí Guerrero Y John Jairo Pérez El Comando Caraudio Está mixeando DJ Wilmer Enrique El más original de Ciudad Guayana A tu oco DJ José Guillén El de las niñas lindas Al de Marte Agualá José Carlos Franco Y Marte espera Que lindo vallenato Perdonaré Que te vayas Sin despedirte Pues lo entiendo bien Que aunque me lo expliques Mil veces No comprenderé Que entre millones De personas Te perdí Con un amigo Recuerda bien Que lo más bello De la vida Es la sinceridad Porque decir Tantas mentiras Sin necesidad Que no tenía Que hablarte mal De mí Para tener tus besos Y se aprendió Tu inocencia Hizo lo que quería Se metió en tu conciencia Porque te conocía Te hizo un mundo perfecto Te contó mis defectos Pero nunca te dijo Que eras tú el alma mía Que empezó a enamorarse Pero no dijo nada Comenzó a traicionarme Porque tú le gustabas Tú no te dabas cuenta Pero me traicionabas Pues jamás me contaste De todas sus llamadas Apuesto que te dijo Que lloraba conmigo Cada vez que decías Que habíamos terminado Me siento confundido Y tan decepcionado Que por su hipocresía Se volvió mi enemigo Yo que iba a imaginarme Que ibas a enamorarte De mi mejor amigo Quien leía conmigo Tus renglones, tus cartas Tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías Cuando a mí me adorabas Yo que iba a imaginarme Que ibas a enamorarte De mi mejor amigo Quien leía conmigo Tus renglones, tus cartas Tu verdad, tus pasiones Todo lo que decías Cuando a mí me adorabas Fue mi mejor amigo El Comando Caraudio